Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz. Este miércoles 8 de mayo, yo quiero recordar que hoy es Día Mundial de la Cruz Roja. Y hoy honramos el espíritu humanitario que une al mundo en solidaridad. Y yo quiero y espero que cualquier persona en La Vega o en el país que escuche este comentario mío, le deje saber a doña Dalgisa Núñez Tegamondi en La Vega, quien es presidenta de la Cruz Roja en nuestra provincia. Un abrazo de mi parte. Una señora que ha entregado más del 60% de su vida a la Cruz Roja Dominicana. Crecí viéndola presentar todo su amor, su cariño, su tiempo, esa humanidad y esa solidaridad que tienen los miembros de la Cruz Roja. Un abrazo fuerte. Ojalá que en un futuro no muy lejano podamos contar en República Dominicana con las suficientes ambulancias, con las mejores condiciones para que los voluntarios de la Cruz Roja puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Por otro lado, quiero felicitar también a mis buenos amigos de El Nuevo Diario. A mi llegada a Santo Domingo hace ya unos años, pero sobre todo en los últimos tres años, yo he tenido el respaldo del periódico El Nuevo Diario de una manera extraordinaria, casi igual que La Zeta, que es mi casa. Y hoy El Nuevo Diario cumple 43 años, 43 años de esfuerzo, de ejemplo, de trabajo, de periodismo honesto, de mucha lucha para aportar la información con credibilidad, con seriedad. Y yo la verdad es que quiero felicitar hoy a los amigos de El Nuevo Diario. 43 años se dice fácil, pero construir un legado en 43 años sé que es bastante difícil, pero para ellos ha sido más que un privilegio, es un honor. Estamos hablando de que han jugado un rol importante en este proceso democrático y las libertades públicas en la República Dominicana, diciendo las cosas como son. Diciendo las cosas como son, como es su eslogan. La verdad es que El Nuevo Diario ha aportado en estos 43 años innovación. Es el periódico que más innovación ha aportado y sobre todo el periódico que marca la pauta en nuestro país. Quiero felicitar a don Percio Maldonado, a Percio Maldonado Zul y su hijo, y también al buen amigo Jaime Rincón. Gracias a ellos y a todo el equipo del Nuevo Diario por el apoyo que siempre nos han brindado. De manera muy particular a Iluminada Muñoz, que vino de La Vega hace unos años y que ha sido recibida de una manera extraordinaria aquí en la capital. Por otro lado, y quiero ser muy puntual con esto, quiero hacer un llamado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el buen amigo de Ligne Ascensión, y a la alcaldesa del Distrito Nacional. Yo sé que estamos a unos días de las elecciones presidenciales congresuales. Señores, el problema del drenaje pluvial se está dejando de lado. Ayer, mientras nosotros esperábamos aquí para irnos a nuestras casas, nos llegaron los reportes de muchos lugares. La zona colonial, repleta de agua. La 27 con Gómez, repleta de agua. Sí vimos al ministro de Ligne Ascensión inmediatamente apersonarse para si acaso se presentaba cualquier situación exactamente en ese tramo, ¿verdad? La 27 con Gómez. Pero deben de ponerle atención seria, no de forma populista por las elecciones. Ya ha quedado evidenciado que el cambio climático, la falta de un drenaje pluvial verdadero que exista, que sirva, y otras tantas razones como la de tirar basura en las calles, ha agudizado las inundaciones y las lluvias, pues no nos han ayudado en los últimos meses y años. Evitemos muertes. Atención de Ligne Ascensión, alcaldesa Carolina Mejía. Yo sé que ahora no me van a poner caso, como decimos en los pueblos, pero yo espero que el 20 de mayo lo primero que haga, luego de cada quien celebrar, es que las autoridades, las competentes, se sienten a trabajar lo del drenaje pluvial. Ah, que el dinerito, ¿dónde lo vamos a sacar? Eso es un asunto de ustedes. Para eso nosotros votamos y les elegimos. Y para eso pagamos impuestos. Evitemos más muertes, señores. Ya uno tiene miedo cuando comienza a llover de las inundaciones y de que mueran personas, ya sea atrapadas o arrastradas por vehículos o en otras circunstancias. Evitemos muertes. Y vamos a dejar el populismo de lado. Y vamos a abrazar la solución seria y responsable del drenaje pluvial. Francis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.